Hola, esto es Voces SJ y yo soy Nacho Norváez. Una de las cosas más típicas de las Navidades son los regalos. Y como podéis ver a mis espaldas, ahora los centros comerciales y los centros de muchas ciudades se llenan de gente comprando detalles para los amigos, para la familia, para las parejas, para un montón de gente. El día así más característico para los regalos es el Día de Reyes. Lo que pasa es que como cae al final de las Navidades, llegamos cansados. Y sabemos que después de eso llega la rutina, que si las clases, que si los exámenes... En fin, que perdemos un poco el referente de lo que estamos verdaderamente celebrando, que es la Epifanía. Un término griego que significa que Dios se muestra. Mirad, la imagen típica es la de los tres Reyes Magos adorando al niño Jesús. Que Dios se muestra quiere decir que Dios se hace persona para llamarte. Para llamarte con tu nombre y con tu apellido. Mucho más allá de lo que hayas hecho, de lo que hayas pensado, de cómo hables, de dónde vengas, de lo que te dediques. Jesús se ha hecho persona para amarte y para salvarte. Y eso es lo verdaderamente importante. Los personajes secundarios, por así decirlo, son los tres Reyes Magos. Y mirad, de esos tres personajes podemos sacar tres conclusiones importantes. Seguir a una estrella, caminar y darle los regalos al niño. ¿Por qué siguen las estrellas? Porque los Reyes Magos tenían la sensibilidad de buscar y de interpretar las señales que Dios les iba dando a lo largo de su vida. Tuvieron esa sensibilidad, vieron a una estrella, la interpretaron como señal de Jesús y se tiraron a la piscina. Y lo siguieron. El segundo elemento es caminar. La vida del cristiano es la de los Reyes Magos. Caminar. Y muchas veces caminar es cansado. Y algunas veces puede ser hasta aburrido. Pero es una señal de que uno está vivo. En el camino se conoce un montón de gente. Se tienen muchísimas experiencias. Y caminar es el ejemplo de la vida de un cristiano. Caminar buscando, siguiendo y acompañando a Jesús. Y el tercer elemento, el más famoso, son los regalos. Mirad, cuando uno es consciente de que Dios se hace persona para llamarlo por su nombre, para salvarlo y para no dejarlo solo, ese regalo es tan grande que la única manera de corresponderlo es regalar lo mejor que se tiene, que es su vida. Que ese es el ejemplo que hicieron los tres Reyes Magos. Pues que esas cosas que hicieron los Reyes Magos, interpretar las señales de Dios, caminar y dar su vida siguiendo a Jesús, sea lo que nos marque a lo largo de este año.